¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la review de Gonzalito Guedes Y bueno, de momento no me he hecho la carta, pero os voy a comentar los factores fundamentales de esta carta Lo primero que tengo que decir es que en mi caso me la haré o esta noche o mañana por la mañana porque creo que es una carta muy bonita ¿Qué tenemos que decir? El coste del SBC chicos, se nos ha ido por aquí nuestro Gonzalo Guedes El coste del SBC ahora mismo es de unas 33.000 monedas por una carta bastante, bastante bonita Extremo izquierdo portugués de la liga española, le han subido 2 puntos de ritmo, 4 puntos de tiro, 4 puntos de pase, 2 de dribbling, 2 de defensa y 4 de físico Creo que es un upgrade bastante, bastante grande por lo que os digo, unas 33.000 monedas Creo que esta carta si saliese costaría más en el mercado, entonces creo que es una carta que si tenéis una liga española y le podéis meter en vuestro equipo Deberíais de hacerla sí o sí Yo si me la hago será como revulsivo, pero como carta me parece una carta muy buena, le han subido muchos las stats Y hablando de stats, vamos a dejar como siempre a nuestro Guedes pequeñito Ahí, como os digo, el precio del SBC lo dejamos por aquí Para que no se nos olvide que son 33.000 monedas Y vamos a mirar sus stats, ¿vale? Tenemos, como os digo Aquí, los dos cuadros de sus stats Vamos a ver la diferencia en lo más importante, ¿vale? Ponemos esto por aquí para que lo podáis ver todos Esto por aquí Y comparamos, chicos La velocidad no se la han tocado casi nada Realmente la velocidad, bueno Le suben un par de puntitos en sprint Le suben un par de puntitos en aceleración El tiro es lo importante Posicionamiento pasa a 80 Finalización pasa a 80 Tiro potente pasa a 89 Tiro lejano pasa a 88 Con lo cual se convierte en una carta muy bonita El pase, otra de las cosas De tener todo, digamos, en naranja con 70 Pasa a tener casi todo con 80 Lo que es bastante, bastante curioso Y lo deja en una carta bastante, bastante bonita Nos vamos a dribbling y compañía Como veis, no cambia mucho Aunque las stats cambien Te suben un par de puntitos en reacciones Un puntito en control de balón En dribbling te suben un par de puntos En compostura te suben uno Pero realmente no sube casi nada Y físicamente, ¿cuál es la diferencia brutal? Pues las stamina le suben 4 puntitos La fuerza 2 La agresividad le suben 3 Entonces, bueno Eso no se lo sube mucho Pero a mí lo que más me ha dado la atención Es la subida de los puntos Sin lugar a dudas De tiro y de pase Creo que son lo más destacable de esta carta La subida de los puntos de tiro y pase Entonces creo que es una carta Bastante, bastante curiosa para hacerse Vale, me voy a poner mi marquito Que se me ha ido Porque se me ha descuadrado esto Ahora, vale Como os digo, una carta curiosa de hacerse Y además os voy a poner aquí Cartas parecidas a este Que ves Y que obviamente son bastante, bastante Más caras Opa, ahí está Este overmars Y por último Tenemos al señor Orsic, vale Estas serían las 3 cartas Parecidas al señor Geddes Que yo he encontrado Todas son más caras Y además los links que Geddes nos da Son muy buenos Este netbed Como veis es una carta Casi igual Overmars Es un poquito más rápido Tiene más dribbling Pero también es una carta muy parecida Y el que también es muy parecido Es Orsic Vale Estas serían 3 cartas Parecidas a este Geddes Que yo os digo Pero que jueguen en una liga Como la española Que jueguen De extremo Tengan links fáciles Con portugueses Tengan links fáciles Con jugadores de la liga No hay nada Realmente en la liga española Lo único que tenemos es Eden Hazard Que sería la carta más parecida Y Eden Hazard A día de hoy Es una carta todavía Que está muy cara Entonces Hazard debe de andar Ahora mismo Lo voy a mirar Para deciros Vale Este Eden Hazard Están 259.000 monedas Vale O sea Hazard ahora mismo Están 259.000 monedas Sería la carta Comparable De la liga española A lo que viene siendo El amigo Geddes No hay otra carta Realmente no hay ninguna otra carta Que le podamos comparar Creo que Hazard De la liga española Sería su sustitutivo Lo voy a poner aquí Para que lo veáis Tenemos aquí A Eden Hazard Y mirad la carta Es muy muy parecida Salvo en dribbling Que es donde se lo come Hazard Pero el resto de las stats Son bastante parecidas Parecidas Tiene más pase Tiene más dribbling Hazard Pero en velocidad y tiro Se parecen Hazard vale 230 Que he dicho Y es digamos La mejor opción De extremos Izquierdos Que tengamos En la liga española No hay más Entonces si usáis Liga española Y queréis Un sustitutivo A Hazard Que os pueda gustar Creo Que este Geddes Lo puede cumplir Con creces Entonces chicos Ya es cosa vuestra Que lo penséis Porque como os digo El resto ya son Tomás Lemar Marco Asensio Entonces de la liga española Creo que Hazard Sería el único Que le podía hacer competencia Y como os digo Vale 33.000 monedas Entonces creo que este Geddes Con las stats Que tiene Es una carta Que realmente Tenéis que tener en vuestro equipo Si tenéis una liga española Como os digo Las stats de tiro Con una cartita de Deida Podrían subir un montón El pase También se lo subiría Entonces creo que es la carta Perfecta Que ponerle En la aceleración No hay ninguno En la liga Que sea así Entonces chicos Ya depende de vosotros Pero para mí Es un jugador Que si entrase en mi equipo Me lo haría sí o sí Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Hasta luego